Pues estamos trabajando con una activación para Coca-Cola sin azúcar, ese fue el nuevo lanzamiento esta semana y por lo tanto hemos estado alrededor de la ciudad y ahora aquí en Santiago para promover este nuevo producto de Coca-Cola sin azúcar. Se han estado haciendo como exhibiciones del globo, pero también hemos tenido un Zeppelin volando durante estos días. Y al día de hoy pues vamos a estar a las 4 de la tarde en fundidora, de 4 a 6, también con elevación de los globos. Vamos a tener lo que es el inflado y a lo mejor si en fundidora tenemos un poco más de espacio se podrán hacer unas elevaciones. Vengan ahorita para que disfruten de esto y también en la tarde por ahí nos vemos en fundidora.